¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Discretamente, pero yo creo que el deporte y particularmente el fútbol es un sentimiento, es una cultura y es un fenómeno social que tenemos siempre que estar siguiéndole la pista. Tenemos que estar siempre abordándolo y sobre todo no esperar a que ocurran estos hechos para retomar el tema, sino hacerle seguimiento. Esa es una de mis preocupaciones y al mismo tiempo de mis reflexiones, por lo que digo. Porque si nos vamos ya al hecho concreto que ocurrió, en realidad no fue propiamente lo que pudiéramos llamar un enfrentamiento entre barras, etc., sino que fue más producto de una situación que se presentó entre la empresa, propietaria del Atlético Nacional, pues la organización Ardila Lule y la Barra de los del Sur, entre quienes existía un contrato que, si no me equivoco, duró más o menos unos 12 años. 12 años muy interesantes, muy importantes en materia de logros, de colaboraciones, de apoyos, porque también hay que decirlo, la relación entre una barra de fútbol, o incluso, digamoslo de manera más genérica, entre los hinchas de un equipo y quienes lo dirigen, es una relación muy significativa, o sea, no es una relación común y corriente, no es una relación con un cliente o con un proveedor, no es la relación que está mediada por unos afectos, por un sentimiento, por una identidad, inclusive, diría yo, en torno a unos colores, en torno a una institución. Entonces, creo yo, y voy entrando como a plantear algunos puntos, creo yo que lo que tal vez a mi juicio faltó de parte de la presidencia del Atlético Nacional fue manejar de una manera más estratégica, desde el punto de vista comunicacional, esa decisión que ellos eran libres de tomar, pero que yo creo, y digo, que tratándose de ese tipo de relación, la contraparte, digámoslo así, que hacía parte de ese convenio legal, digamos que ameritaba un tratamiento más táctico, más táctico. Escúchame, profesor Medina, lo interrumpo para involucrar en esta conversación a Juan Fernando, pero es que además, creo que usted está respondiendo la pregunta del día, frente a la injerencia o no, si debería ser o no del barrismo, las barras, casi que en la parte directiva de los clubes. Juan Fernando Rivera es antropólogo y barrista o ex barrista. Bienvenido, profesor, buenos días, ¿cómo está? Felipe, Andrea, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo creo que uno nunca deja de ser, uno no es un ex, uno se retira. Yo participé del escándalo verde, la barra que se hacía en Oriental durante tantos años. Cuando yo iba al estadio... Era esa. Era el escándalo verde. Exactamente, el escándalo verde. Cuando empecé a hacer la investigación alrededor del tema del fútbol por consideraciones éticas, me retiré de la barra, salí de esa actividad puntual en el escándalo verde para que me permitiera poder interactuar con los barristas de otros equipos, participar en acciones y estar en partidos en Bogotá, en Cali, analizando y entendiendo dentro de lo que ya conocía en la experiencia vital y lo que los antropólogos llamamos la autoridad etnográfica, qué se podía analizar y entender alrededor del fútbol y ese fenómeno que cada vez venía siendo más creciente. Y efectivamente terminamos haciendo la monografía alrededor del tema de las barras en la Universidad de Antioquia hace 20 años, exactamente. Y bueno, digamos que es gratificante saber que 20 años después todavía sigue vigente el tema, pero también que se haga solamente, como decía el profesor Gonzalo, que además fue jurado de la tesis de mi monografía, además en ese momento, que no sea solamente en este tipo de acciones, porque esto es un universo muy grande y el partido de fútbol tiene una dimensión muy amplia que desborda los 90 minutos como tiempo oficial y que desborda el estadio y la cancha como el escenario, los espacios donde se juegan los partidos de fútbol. Además que los actores son muchísimos, incluidos los medios de comunicación, que en las acciones afirmativas o no afirmativas también tienen una injerencia y una responsabilidad importante. Un asunto lamentable, lo decía el profe Gonzalo, es precisamente que retomamos estas discusiones, reflexiones y decisiones cuando tenemos estas coyunturas, cuando está el pico, cuando vamos al valle, el asunto está tranquilo, pasan y pasan las fechas, compromisos nacionales e internacionales, todos seguimos relajados con el asunto y volvemos a activarnos ante un nuevo caso de violencia, de vandalismo, de enfrentamiento. Vale la pena hacerle a Juan Fernando también la pregunta del día. ¿Está de acuerdo con la injerencia, entiéndase como COP, administración, participación en seguridad, en logística, en contratación, en publicidad, en manejo de recursos, de las barras, injerencia con el club, que además es una empresa privada? Yo creo que más que la palabra injerencia es hablar del relacionamiento y la relación que debe haber. El fútbol es un espectáculo 100% privado, los clubes son organizaciones privadas, pero el espectáculo del fútbol, aún siendo privado, es un espectáculo con altas repercusiones y representaciones sociales y populares. Y en ese orden de ideas creo que el concepto de responsabilidad social empresarial, el relacionamiento que se tenga no solamente con las barras populares, es que los diferentes equipos no solamente tienen las barras que se hacen en Norte y el Sur, sino que tienen también asociaciones de barras, hablo del caso nacional, Corbanal, Ubanal, que son barras tradicionales que tienen un relacionamiento con el equipo y tienen un relacionamiento con el club. Entonces, digamos que más que pensar en una injerencia, porque las decisiones finalmente se van a tomar en el escenario de lo privado, del derecho privado, de la parte económica en lo privado, es que hay unas relaciones que han generado inclusive impactos muy importantes alrededor del fútbol y de la fiesta del fútbol. Relaciones que van de la barra o de las barras con el sector público, en este caso la alcaldía, pero también con el sector privado, directamente con los equipos y los clubes. Yo no utilizaría la palabra injerencia directa, porque no tendríamos tampoco, o se esperaría entonces, si ha sido así, que se tengan las pruebas para decir que hay una coadministración, y si ha habido una coadministración, eso tendría que analizarse también cómo estas instituciones privadas lo han permitido, porque estos acuerdos de los que hablábamos y contratos no son nuevos, se vienen dando desde hace muchos años, el tema de boletería se da desde hace muchísimos años, inclusive cuando estábamos en las barras tradicionales, también había unos temas de boletería que se recibían, digamos, por parte del club, a veces de algunos jugadores también, ¿cierto?, cercanos a las barras, también de otorgar algunos de los espacios de cortesía que se dan. Entonces, digamos que es un relacionamiento que hay que analizar, mirar esos contratos que hay que tener unas cláusulas, también si se incumplen o se rompen unilateralmente, ¿eso qué implica? Y sobre todo, hacer las cosas de manera oportuna. Digamos que es un proceso en el cual la institución tiene la capacidad de decir, la posibilidad de decir, ya no sigo el contrato, pero se hace dos días antes de un partido trascendental con un equipo tradicional como el América de Cali, previo a partidos de Copa Libertadores. Creo que si el proceso iba a detonar o a terminar ahí, se pudo haber hecho de una forma gradual, en un momento diferente y con procesos de negociación. Profe Gonzalo, ahí el profesor Juan Fernando está mencionando también lo que usted nos decía ahorita acerca de esa falencia comunicativa de parte de Atlético Nacional. Sin duda, eso fue determinante, pero también es muy impactante escuchar esos audios de los hinchas hablando, pues eso hay que decirlo, como vándalos, diciendo vamos a entrar, vamos a dañar, vamos a tumbar, si es necesario enfrentarnos a la policía nos enfrentamos, pero esto lo dañamos. ¿Cómo analizar también eso? Obviamente hay de parte y parte, pero es que es muy impactante ver cómo esa barra está sometida a unos pocos que hacen muchísimo daño. Sí, en realidad lo primero que debemos de plantear y afirmar categóricamente es condenar toda forma de violencia, es decir, es un presupuesto del que no nos podemos mover y con el cual siempre hay que ser coherente, primero que todo. Lo segundo es que a la barra de los del sur, y ayer de alguna manera lo conversábamos con uno de sus líderes, con Felipe Muñoz, él lo dijo, pero creo que falta ser más enfático, le corresponde un pronunciamiento, le corresponde una reflexión, le corresponden unas disculpas ante la sociedad antioqueña, medellinense en particular, por los hechos. Más allá de que ellos como líderes hayan tenido o no incidencia o injerencia, en ese manejo ellos tienen una responsabilidad y demás. Entonces, por ese lado, creo que a la barra le corresponde un pronunciamiento público, y repito, y unas disculpas y una autocrítica frente a esa situación. Lo segundo, creo que de igual manera, en su proporción, también a la presidencia nacional, a la organización deportiva, le corresponde también un pronunciamiento, una explicación, una reflexión, diría yo más concretamente, y es, entre otras cosas, ¿por qué manejaron la situación de esa manera? Es que es muy delicado, para mí es muy preocupante eso. Pero veo que a usted le preocupa más lo de nacional que lo de las barras, es que el punto es que es una empresa privada, lo que pasa es que es ahí donde está el detalle, profe, y el tema está en, se les ha dado tanto a las barras, que hay unos contratos implícitos, usted es abogado, ah, no, su hermano es el abogado, ¿cierto? Sí. Usted es el profesor. Hay unos contratos implícitos entre las barras, es que la pregunta es esta, ¿había un contrato firmado? No lo hay. Entonces, según lo que usted plantea es una terminación bilateral de un contrato que te requería unos, usted lo ha dicho claramente, unos procedimientos distintos a como lo dieron a conocer a través de un correo o de un mensaje de texto, hasta aquí termina la relación. ¿Usted cree que eso es lo que faltó, formalizar esa terminación de esa relación comercial? La comunicación ha adquirido tanto protagonismo a nivel disciplinar que la misma administración, la misma administración y la administración privada requiere de estrategias comunicacionales. Y mucho más si se trata de una organización del poder económico y político que tiene la organización, Ardila Lule, primero que todo. Segundo, si se trata de un equipo de fútbol que es propiedad de esa organización, por lo que ya decíamos ahora, es que es un equipo de fútbol, es que un equipo de fútbol no es simplemente una empresa, detrás de esa organización hay sentimientos, hay sueños, hay frustraciones también, hay muchas cosas. Entonces, quienes son propietarios de ese equipo deben, y me va a estar dando, se repito, de una organización con tanto poder como la que nos ocupa, diseñar una estrategia de comunicación. Vamos a hablar en plata blanca, así de manera pragmática, listo, la decisión está tomada, rompemos el contrato, rompemos todo convenio, todo compromiso, o la barra. Pero, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Esa es la pregunta. No es simplemente tener ya clara la decisión, ¿cómo implementarla? Pues aquí no hay inocencia, eso es calculado todo, esto está diciendo, es una organización gigantesca, eso no es inocente, o sea, yo, eso no fue, veamos, se nos ocurre, saquemos un trino, no, esto es pensado y calculado. Por eso, pero en la manera de comunicarlo, es que una cosa es tomar una decisión, otra cosa es cómo comunicarlo, por eso se dice siempre, la forma es contenido. Entonces, si la decisión está tomada, entonces, hombre, yo vuelvo y digo, en términos muy pragmáticos, yo voy agotando opciones con la contraparte. Hombre, vea, el planteo del panorama, mire, estamos en esta situación, tal y tal cosa, consideramos que hay muchos privilegios para ustedes, etcétera, etcétera. Tenemos problemas económicos, si es que los hay, pues, en una organización de esos. Tenemos problemas económicos, hombre, les proponemos esto. Y que empiece la conversación. La decisión se ha tomado el vidigo, pero en términos de estrategia comunicacional y política, si finalmente no se llega a ningún acuerdo, la organización va a tener ya argumentos de tipo político, en el mejor sentido de la palabra, para legitimar la decisión que inicialmente ya había tomado. Hay un asunto adicional que creo que con los profesores, Juan Fernando y Gonzalo, debemos analizar, es que hay un tercer componente, es el político administrativo, este sí político administrativo, alcaldía de Medellín, porque, y eso tiene unas variables interesantes, alcalde y secretario de gobierno son hinchas, incluso van a la barra, pero además importantes barristas de los del sur tienen contratación con la alcaldía de Medellín como personas naturales, porque Muñoz es psicólogo, y el otro Felipe, bueno, cada uno, y son varios. Entonces, ahí como desde lo social, cómo se conjuga este elemento, cómo entenderlo y cómo eso está afectando esta coyuntura especial, porque miren ustedes que lo que pasó después de eso, hoy el alcalde va a suspender la gira internacional, la comisión, para regresar a asumir las riendas, pero se ha dedicado por Twitter y por otros medios a pelear con el equipo, siendo hincha, pero el estadio es un activo público, propiedad de la alcaldía. Bueno, Juan Fernando, un nuevo elemento, alcaldía de Medellín y alcalde en este escenario. Felipe, ahí inclusive lo hablábamos esta semana, el lunes, por radio, que me hicieron la invitación también a hablar del tema, yo creo que ahí lo preocupante es el rol, la posición y la actitud de la institucionalidad, porque la institucionalidad debe tener una posición y un rol específico dentro de lo que los está representando, hablo de institucionalidad pública como alcaldía, institucionalidad privada como equipo. Lo que pasó el domingo y horas posteriores a las imágenes que estamos viendo, es que estas institucionalidades parece que se hubieran quitado ese rol institucional que tiene esa representatividad y empezaron a emitir opiniones en vivo y por redes sociales, cuando lo que se esperaría es que se hiciera un pronunciamiento sereno, calmado, para serenar también y calmar. Un pronunciamiento del secretario de gobierno de Medellín que le echó la culpa directa en caliente al club. Inmediatamente, aún en el estadio. Hablábamos como el hinche que el secretario de gobierno. La pregunta ahí era, ¿realmente están hablando dos representantes de la institucionalidad o casi que se están comportando como barristas? Y me excusan mis amigos barristas a los que conozco de diferentes equipos, no es una estigmatización, pero parecía que uno estuviera en una tribuna y el otro en el otro tirándose arengas. La institucionalidad. Entonces, ¿qué espera uno también que pase después de que estos muchachos, muchos de ellos, en las barras hay doctores, no hablo de médicos, hay personas con doctoradas, hay personas de extracción muy humilde. Y los muchachos que se hacen en la logística de las barras que están contratados por una empresa legalmente constituida que puede ser de integrantes de la barra y que es con quien se hacen estos acuerdos para garantizar logística y seguridad, son muchachos que no tienen oportunidades laborales y estas empresas les dicen, venga, yo los contrato para en lo que a ustedes les gusta, contengan la gente. Y son muchachos que se identifican y se diagnostican que inicialmente pueden ser los más conflictivos y los más problemáticos y asumen un rol particular en ese escenario, rol que en la sociedad no van a tener, rol protagónico no van a tener en la sociedad porque no tienen acceso a educación, porque no tienen acceso a... Pero en el partido sí. Ahí sí. Exacto. Y asumen una posición de contención, de control, que es lo que se ha venido dando durante todos estos años y que creo que también en su momento, esperemos volver a ese momento, podamos resaltar qué son esas cosas interesantes que pasan. Pero el llamado, que lo estamos haciendo desde el lunes, es por favor, la institucionalidad, serénense, cabeza fría, ustedes son los que están representando lo público y lo privado en este caso, llamar a la policía, con la policía las barras han hecho trabajos muy interesantes en diferentes ciudades, la gente de Valencia, por ejemplo, en Cali, que ha hecho un trabajo enorme con las barras, también respaldo a la policía al 100%, rechazo cualquier tipo de violencia, pero es muy complejo, cuando vemos en las imágenes que debe haber una relación vertical en la sociedad con la autoridad y la policía le tiran vallas y en vez de desplegar el dispositivo antimotines, hay policías que cogen extintores y se los tiran a la tribuna, por ahí tampoco es, por ahí también se desvirtúa la institucionalidad. Ahí se desconfiguraron muchas cosas, mire Juan Fernando, una curiosidad y previo a alguna advertencia, porque no hay nada de malo en que una alcaldía tenga un contrato con un particular, sea barrista, hincha o odie el fútbol, no importa, pero me llega una curiosidad en este momento, usted en su época de barrista, del escándalo verde, de su liderazgo, usted tuvo o algunos de ustedes contratación con la alcaldía o con alguna entidad pública o algún vínculo que los llevara a tener un comportamiento X o Y respecto a su función barrista en un estadio y un negocio con la entidad pública. No, 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 contrataciones no hubo, porque además los estilos y los tipos de barra y el momento de las barras tradicionales de hace 20 años, un poco más, a lo que es ahora las barras populares era completamente diferente, ¿cierto? Hoy en día las barras son organizaciones con acciones muy fuertes a nivel comercial, tienen tiendas donde pueden llegar a vender inclusive más camisetas de los equipos que a veces las mismas tiendas oficiales porque tienen una gama amplia inclusive de hacer camisetas de otras marcas y camisetas retro que la tienda oficial no lo va a tener. Las dinámicas nuestras laborales en ese momento y académicas estaban metidos, íbamos al estadio a animar el equipo, sí teníamos, nos daban boletas, teníamos acceso a boletas, nos reuníamos con jugadores, a veces con directivos, digamos, podíamos hablar cosas del equipo, íbamos a veces a los entrenamientos a acompañarlos, jugábamos, tratábamos de jugar fútbol con los entrenadores y con parte de las directivas en ese momento. Era muy bueno. Pero la dinámica de la barra era diferente, era completa a lo que es hoy en día y que ha tomado una fuerza muy grande. No teníamos en ese momento el ejemplo ni el acceso a la información de lo que tenemos hoy en día a conocer y ver el fútbol argentino, el fútbol chido. Hoy tenemos una posibilidad de ver fútbol de diferentes partes. Nosotros antes lo que nos transmitían por transteli veíamos el fútbol alemán cuando estábamos. Entonces digamos que la dinámica era completamente diferente, no existían esos relacionamientos contractuales, pero sí había relación, sí recibíamos boletas cuando viajábamos para poder a algunas personas que no podían acceder a la boleta, darle la boleta para que pudieran entrar, pero no ese tipo de relacionamientos contractuales. Profe Gonzalo, ese papel de la institucionalidad de la cual habla el profesor Juan Fernando me parece un punto central. usted, que es un gran mediador, ¿cómo ve esa forma de comunicar? Y usted también ahorita recalcaba la importancia de cómo se envía ese mensaje, porque es que a muchos nos impactó de verdad el mensaje del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al referirse al presidente del Nacional que le decía no me conoce, es como otra forma de usted no sabe quién soy yo. ¿Usted qué diría en ese sentido? No, es totalmente condenable. Es que un alcalde por más hincha que sea del equipo, de un equipo en este caso del Nacional, no puede, digámoslo así, deslindar, es decir, o mejor, no puede olvidarse de su condición de gobernante. Eso es fundamental. Entonces, eso, entre otras cosas, deja mucho que pensar como sobre cuál es el grado de serenidad, de racionalidad del alcalde actual para manejar situaciones, porque yo leí trinos de él y son trinos desafiantes, hay que decirlo. ¿Súrlo? Sí, sí, son de choque, son de choque con base en lo que tú dices, Andrea, usted no me conoce o usted no sabe con quién se está metiendo, es decir, eso para el lenguaje callejero, vaya y venga, pero no para un alcalde. Yo creo que lo que hemos ido señalando de una u otra manera en cuanto a comportamientos de los tres actores centrales de esta situación, de este conflicto, creo que tiene un común denominador como llamado y es la reflexión, es la autocrítica, es que asumir esa postura, hombre, no es mostrar signo de debilidad, todo lo contrario, es grandeza, es mostrar grandeza de ser capaces uno de decir, listo, yo tomé esta decisión, me mantengo en ella pero reconozco que a Nacional ¿quién le va a hacer cambiar de decisión? Nadie, pero que sí haya una reflexión en ese sentido lo propio de parte del alcalde, del secretario de gobierno, ayer estuvimos en otro espacio hablando con el secretario y en realidad hay que reconocer eso, la alcaldía también debe como de situarse en ese plano como de, sobre todo de la sensatez, sobre todo como dirigencia administrativa e invitar y propiciar ese encuentro, esa reflexión, esa autocrítica y sobre todo superar ese clima tenso que aún estamos viviendo. Yo a propósito de eso les hacía una pregunta al secretario de gobierno y a Felipe Muñoz en el programa de ayer y era precisamente mirar un poquito ya más hacia adelante en lo inmediato, es decir, primero está, repito, la reflexión, la autocrítica, es decir, bajarle el tono al momento, a la situación, pero mirar a lo inmediato y yo pienso mucho en esta reunión que ha citado del Ministerio del Interior, de la Comisión Nacional del Fútbol. Mi pregunta tanto al secretario de gobierno como a Felipe Muñoz es ¿cómo van ustedes ahí? Es decir, ¿hasta qué punto ustedes están en disposición de ir con una posición más colectiva? Lastimosamente no estuvo presente el representante nacional, el presidente nacional. Pero está en Barranquilla. Exacto. ¿Él no estuvo por medio...? No, no se conectó. Porque ellos estaban en Barranquilla con el partido. Pero no, finalmente no se conectó. Pero la pregunta mía y la invitación mía es esa. Hombre, aprovechar esa coyuntura que viene ahora del 27 de abril de la Comisión Nacional del Fútbol y llevar, ojalá, una posición colectiva, sobre todo con un ánimo reflexivo, autocrítico y de compromisos. Y de compromisos. Juan, algo más para que cerremos la conversación. Sí, yo simplemente quería cerrar mi libro y me encanta siempre verlo. Las barras entre gambetas y zancadillas. Contar y cantar el fútbol. El profe Gonzalo, uno de los hombres que más sabe este tema que siempre es. Y termino con esta frase. Mire, profe, en su capítulo 1 que dice las barras no siempre son como las pintan. Profe, no son como las pintan. Y las barras del 2013 de muchos de estos artículos ya hoy no son iguales. Y las barras y las barras de las cuales usted estuvo en ese escándalo maravilloso que era el escándalo verde ya hoy son distintas. Evolucionaron las barras y hasta... Exacto. Y que hay que decir nuestro Juan Carlos que estaba... Juan Carlos estaba nuestro editor. Coordinador de emisión Juan Carlos Castaño. Era la otra barra que era la putería. La roja. La putería roja. Claro que sí. Él era la putería roja. Oiga, pues, entonces la pregunta... Que no lo metan en el Medellín que por nada... La pregunta es muy sencilla. Esas barras evolucionaron y llegaron a ver unas verdaderas empresas que como usted dice hay que concertar con ellas, hay que conversar, no terminar de las redes comerciales implícitas ahí porque son empresas, son oprófiles. Una preguntita rápida para los dos. No sé si tienen hijos pero ¿le permitirían a un hijo ser integrante de barra? Yo tengo un hijo de 15 años. ¿Hincha de Nacional? Hincha de Nacional. No solo le permitiría sino que lo acompañaría. Y le mostraría las potencialidades que se pueden dar ahí porque hoy la Barra de los del Sur tiene un centro de documentación en fútbol enorme. Sí, sí. porque la Barra de los del Sur y la Resistencia con sus instrumentales se han organizado y han trabajado conjunto con la Orquesta de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia y han hecho conciertos porque tienen procesos sociales muy interesantes, jardines resistentes, la Banda del Indigente por ejemplo, con unas coreografías y unos actos impresionantes. Entonces, es mostrarle a mi hijo que sí es posible estar en la barra, disfrutar, vivir esa pasión y no solamente le permitiría, iría con él, estaría con él ahí para mostrarle todas esas potencialidades. Permítame una acotacióncita a propósito de los Juan Fernando, es que el fenómeno de las barras y no solamente hablamos de Medellín, de Colombia, a nivel mundial, es una nueva expresión de identidades, sobre todo de los nuevos sectores sociales y la globalización a finales del siglo pasado, hacia los 90, digamos lo que propició de alguna manera como una explosión cultural en la cual está inmerso el deporte y particularmente el fútbol. Entonces, voy a hablar de barras de una u otra manera, es relacionarla con la figura de la identidad o de las identidades, más bien en plural. Pero, profe, pero es que se me queda un tema que es muy importante y no tenemos tiempo de desarrollarnos ni ahondar un poco más, pero este modelo de barrismo es un modelo importado de Argentina y eso casa bien con nuestra realidad social, cultural. Ese sería un elemento importante para analizar. lo decía Andrea, es que el barrismo del escándalo verde que era nuestro referente en aquellas épocas, el barrismo de hace 10 años, hoy es un barrismo completamente distinto y siente uno muy modelo argentino y eso tiene cosas buenas pero tiene cosas muy negativas también. Sí, sí, no, eso es cierto. O sea, las experiencias también hay que saber aprender. Adoptar un modelo propio. Sí, adoptar un modelo propio. Por eso yo insisto, para no entrar en especulaciones, yo insisto en la reflexión, en la autocrítica de los tres actores de este conflicto. Esa es la palabra que hay que dar subsumido. Y una última pregunta, ¿era buen estudiante Felipe Oramburo? ¿Ah? ¿era buen estudiante Felipe Oramburo? Sí, cuando amanecía en Génesis. No, 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 mentira. No, 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 tremenda gambeta hizo el propio. ¿Algo le pareció? No, mentira, Felipe es muy tranquilo, muy sereno, yo lo recuerdo mucho como estudiante, y no solo a él, sino mucha gente con la que tuve esa... Ah, es que fuimos muchos los que pasamos. Muchos, fueron muchos. Por eso es que... Yo estuve 24 años de planta en la universidad, creo que ha sido vinculado, pero ya más... ¿Está yendo al estadio o no? ¿Siga al estadio? Yo voy al estadio para acompañar al poderoso. Me parece, y chelmeñín. Al poderoso, al poderoso. Y acá tenemos a un hincha fiel. entre otras cosas, aprovecho para hacer la cuñita, mire, el año pasado en la fiesta del libro presentamos la segunda edición del libro Rey de Corazones. Sí, señor. El Medellín, una pasión crónica. Lo tengo. Agregamos 10 nuevos autores a esa nueva edición y aprovecho, repito, para hacer la cuñita. ¿Está todavía en librerías? Sí, está en librerías, ha tenido muy buena acogida, además, la editorial Gran Mata, porque ya no es solo librería, y no editorial, la de Wilson Mendoza, que está ahora en la Filbo. Él se tomó el atrevimiento, en el mejor sentido, de producir dos ediciones. Una edición de etapa rústica y la de lujo. Ah, bueno. Es decir, es un muy buen libro en todo sentido, en el contenido actualizado con 10 nuevos autores, repito, y fuera de ello, en dos ediciones muy bonitas. Profesor Gonzalo, nos alegra mucho volver a verlo y bienvenido siempre. Gracias. Usted es un tremendo investigador y experto en estos asuntos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y la mesa muy equilibrada. Inche Nacional allá y Inche de Medina. Juan Fernando, gracias, hombre. Con todo gusto. Siempre a la orden y dispuesto. Sí, escándalo. Y una invitacióncita, permítame, la interés. No se va a dejar de expedir usted. No, hagámosle seguimiento al tema del fútbol y de las barras, sobre todo en esos momentos de tranquilidad. Exacto. Porque estamos así. No en estos de crisis. También en estos, pero también en esos, como de esa tranquilidad. Vale la reflexión. Muchas gracias por la invitación. Para estar reposados y con mayor capacidad de análisis. ¡Gracias!